La verdad que estamos muy satisfechos del proceso que hemos realizado. Era toda una novedad abordar como consecuencia de la pandemia, de esta segunda ola, esta audiencia pública por la actualización de la tarifa de la EPE de una manera virtual, a diferencia de todas las anteriores que fueron presenciales. La satisfacción es porque hemos conseguido duplicar el número de oradores y participantes de la mejor audiencia que se haya realizado en materia energética en la provincia. Y después tuvimos la oportunidad de escuchar una exposición por parte de las autoridades de la empresa muy clara sobre el panorama actual, también una exposición sobre los planes a futuro y finalmente explicarnos de una manera muy transparente las actualizaciones pretendidas. Esto fue por parte de la empresa, por parte de los 22 oradores, la verdad que no queda otra cosa que agradecer por el interés de cada uno de ellos, por el respeto y la claridad de cada una de las exposiciones y porque seguramente a partir de ahora, a partir de la exposición de la empresa y de los 22 oradores, nos permitirán a las autoridades encabezadas por la ministra Silvina Fran a tomar la mejor decisión. Nosotros ahora entramos en un proceso de síntesis de todas las opiniones volcadas y bueno, seguramente después de esta audiencia y habiéndose realizado de la manera que se realizó, podremos tomar la mejor decisión para el futuro de la empresa que es de todos los santafesinos. La audiencia nos permitió fundamentar, tanto en términos de marco político con el que trabajamos, como en términos de la gestión propiamente dicha, todo lo que hemos venido haciendo, las distintas instancias en las que hemos recorrido la gestión. También pudimos hablar de los proyectos estratégicos que logramos poner en marcha durante el año pasado, EP Social, EP Digital, de todo el trabajo que se hizo para sortear de la mejor manera y con índices de calidad superadores, un verano inédito en la provincia de Santa Fe y de lo que vamos a seguir haciendo además, porque nos gusta hablar de futuro. Esto tiene que ver con una serie de proyectos estratégicos, incorporar un criterio de segmentación de tarifa relacionado con la calidad del servicio y con las condiciones de cada territorio en la provincia. Y algo que es muy importante, que es el proyecto de ley con el que hemos trabajado durante todo el año 2020 para pasar a una nueva forma jurídica para convertir a la EP en una sociedad del Estado que ratifique la pertenencia al Estado, el 100% de las acciones en manos del Estado, la intransferibilidad de las mismas, pero que además nos permita tener herramientas de gestión más modernas acordes a los tiempos modernos. Que hemos pedido un aumento tarifario absolutamente razonable, estamos pensando en un promedio del 33,8%. En ese marco hemos hecho el planteo mirando la necesidad de la empresa, pero mirando también, como lo hemos venido anunciando, dos cuestiones fundamentales, el bolsillo de los santafesinos y las santafesinas, especialmente de aquellos sectores que más lo necesitan, y la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. Una EP más eficiente, una EP más equitativa, requiere justamente de esta visión permanente en las decisiones que tomamos. Gracias.